Alina lleva los parámetros de eficiencia de la termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes. Selene es la única mujer en la estación de ingeniería donde se controla de forma automática todo el equipamiento. Yuri Snay fue la primera mecánica del taller y ahora se dedica a la seguridad del trabajo. Y Roxandra abrió aquí el camino de las féminas como operadoras de planta. Mi ubicación laboral fue aquí en esta empresa, específicamente en la parte de los turnos de operación, que bueno, que desde el punto de vista de una mujer trabajando en turnos es complicado y cualquiera pensaría de que iba a ser una traba, de que iba a ser un problema, y no fue así. Al contrario, tuve mucho apoyo de mi familia, de mis compañeros, del grupo de capacitación de recursos humanos. Ahora soy especialista en metrología. ¿Y este puesto lo había ocupado una mujer? No. Estuve un año y medio ejerciendo mecánica y después de pasar al departamento de seguridad y salud del trabajo como técnica, yo desde que llegué he avanzado en todos los sentidos, ya sea por la parte de estudios, técnicamente, en todos los sentidos he podido avanzar. O sea, ya te digo, soy un vivo ejemplo de todos los avances que he existido como mujer. Están entre las 80 mujeres que conforman la plantilla de 381 trabajadores, la mayoría en áreas técnicas, puestos tradicionalmente reservados al sexo masculino. Lo primero que hicimos fue eliminar el requisito de exenso. Eso es algo que históricamente existe en una empresa donde el escenario es predominante masculino, pero nos hemos dado cuenta que era lo primero que había que cambiar. La mayor cantidad de profesionales que tiene este país son mujeres. Y estábamos desechando una oportunidad de personal competente, que al final es por donde tiene que enfocarse la gestión de capital humano, por un tema de género. Integrar a su sistema de gestión el programa nacional para el adelanto de las mujeres ha sido propósito en la planta, donde se promueven acciones más integrales y efectivas para la prevención y eliminación de manifestaciones discriminatorias y de violencia contra las mujeres, allí donde la FMC ha llegado capacitando en alianza con las universidades y formando los comités de género, que son ya más de 150 en la provincia. Desde que el decreto presidencial fue dictado, se creó un grupo de coordinación donde diferentes especialistas fueron convocados para el estudio de la realidad de la provincia y a partir de ahí realizar nosotros nuestros objetivos, acciones que le den respuesta al programa nacional. Por supuesto, con la participación y la dirección del gobierno provincial. Ya presente la estrategia para la atención y prevención a la violencia, ¿qué hicimos? Nosotros integramos, articulamos las acciones y los objetivos y los componentes de la estrategia nacional al programa de adelanto a la mujer. Consejería, investigación y elaborar guías y manuales son parte de la contribución de las federadas de la provincia al programa nacional para el adelanto, que busca empoderar a la mujer no solo económicamente. Mayor equidad, disminuir las desigualdades, es oportunidad para el desarrollo personal de que son muestras Alina, Selene, Yuriznay y Rosandre en una de las más prominentes industrias cienfuegueras. Ismari Barcia, Notisur.